hola a todas bienvenidas a mi canal este es el episodio número 10 de los talleres de malac mi nombre es elena y te hablo desde valladolid una ciudad en la zona norte de españa como habrás visto en el título esto es un podcast de tejidos y ya está por aquí más veces pues genial bienvenida de nuevo si es la primera vez pues esto significa que yo tengo y lo que voy a hacer aquí es hablarte un rato y contarte mis experiencias con las cosas que estoy tejiendo enseñarte lo que he terminado las cosas que estoy tejiendo las quiero tejer principalmente de punto sí porque hoy no tengo nada de ganchillo aunque en los futuros sí que tiene que haber sí que va a ver alguna cosita más de ganchillo así que nada si me quieres buscar en otras redes sociales aparte en youtube me encuentras como malac 385 sobre todo en instagram y bueno rabel y tengo todas las cosas metidas no muy extensamente cada vez las pongo un poco cada vez me explayo un poco más porque sí que empiezo a notar que me interesa volver a mis proyectos a mirar y a verlos de otras personas y entonces estoy estoy empezando a ser un poco más más puntillosa y explicarme un poco mejor y usar algo más rabel nada pues casi deciros que empezamos hoy es 7 de abril del 2024 y antes que nada lo que quería era entre comillas disculparme por el podcast anterior que visteis que tenía un montón de letras aquí en el medio normalmente es un editor que tengo pensé que se me había por un error pensé que se me había acabado la suscripción lo que pasa es que había habido una actualización y se me había salido la cuenta y pensé que y la había metido mal entonces bueno pues pensé que es que se había acabado la suscripción que tenía y no entonces en teoría y cuando dice esto no debería de tener ninguna filigrana era la marca de agua del editor del editor gratuito sí que es verdad que yo sé esto la verdad es que es un follón ello grabé como a las cuatro y media cinco de la tarde me puse a editar en el editor no funcionaba el mío el editor de texto que busque de texto no perdón de vídeo el editor de vídeo que busque gratuito no era capaz de hacer lo que quería me estuve peleando con él un montón de rato a las siete de la tarde al final decidí usar ese porque es el mismo que usa otra compañera que también tiene youtube que se llama cristina de cristina labores de labores cristina luna y sol y la guapa y en ella a cuando lo usa la sale aquí abajo pues no sé si será aquí a la derecha bueno abajo a la derecha le sale el logo de firmora que era el editor nada un logo así pequeñito y ahí yo después de haberlo editado todo y demás según lo suba youtube veo que tiene todas las letras aquí y ya dije si lo quito y lo vuelvo a hacer no lo hago no lo hago porque estaba esperando las diez y pico de la noche cuando lo vi y llevaba desde las cuatro de la tarde sentada con el ordenador así que dije así y así va si te molestó mucho lo siento lo intentaré y lo voy a evitar lo voy a conseguir intentar evitar todo lo posible el resto de veces y si no te molesto tanto pues pero vamos que esto esto era lo que esto es lo que pasó nada vamos un poco a al lío cosas que tengo terminadas anoche terminé esto es la banda almena debe a miso de beatriz morina de amiso en las redes sociales la verdad es que bueno ya lo habéis visto casi todo en los demás podcast la vi el año pasado cuando la saco me gustó un montón ha tardado un año sacar en patrón en cuanto lo saco me puso con ella lo que pasa es que es un patrón que yo he tenido en mis agujas en las que uso vamos en el proyecto que se lo llevan en el bolso para cuando bajo y subo en el autobús como teletrabajo varios días a la semana pues tampoco voy mucho en el autobús entonces si hago cuatro o cinco vueltas cada vez que me subo pues éste era 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 lento pero era lento no porque el patrón sea lento sino porque yo le dedicaba muy muy poquito tiempo al final ayer dije nada ya no puede ser venga voy a acabarlo ya y me puse por la tarde y si un trozo aproximadamente como esto que es el final todo este trozo me tocó cambiar aquí de color todo ese trozo me lo hice a noche o sea que si si os ponéis con ganas no se tarda no se tarda mucho en hacer yo he utilizado lanas de encallans o sea que es merino merino shock la gris que es gris y azulita que es la de contraste que veis que tiene pintitas azules es la que usé en el gorro carvallal lo que me sobró del que usé en el gorro carvallal de mi pareja de emilio y las azules la azul y la amarilla son son de enca son de las flores de enca las son las mismas que he usado sobras de las que usé para hacer la para hacer el polcli para hacer el sarabia de blende tejer en inglés las rayitas y demás pues sobras que yo las intento aprovechar en todo lo posible yo imagino que es bueno esto ya no me lo voy a poner este año casi seguro porque aunque aquí en valloli todavía hay días de frío ya tanto como para llevar esto no hace falta lo curioso que veis pensamos que se ve fenomenal veis que aquí se ve súper oscuro y aquí se ve más clarito esto es porque he cambiado la mano el color de cambio los colores de mano cuando estaba trabajando se nota un montón el cambio se nota un montón el cambio de color de hecho en el amarillo volví también primero con el amarillo para que se viera más pero no me gustaba tanto prefería que se fuera a ver menos lo cambié y aquí tengo una secuencia en la que no me he dado cuenta y lo he vuelto a cambiar y es que se ve perfectamente cuando cuando llevas un color en una mano y en el otro alguien me preguntó yo tejo cuando hago color work tejo con la mano izquierda un color y con la mano en continental y con la mano derecha otro en inglés el que llevo en la mano izquierda que hago con continental ese es el que más se ve o sea en toda esta sección he llevado el negro o el oscuro en la mano izquierda vale nada me lo voy a poner un poco así a ver si soy capaz sin espejo ni nada la verdad es que yo estás no es muy mi estilo este bueno el flúor sí pero no no sé estas estas tintas en principio como que no me parecían muy mi estilo pero me resultan súper cómodas cuando este invierno hice con las obras del gorro que me tejí flúor una cita que para una cita así para el pelo pero nada recta en punto derecho todo la verdad es que la uso un montón me ha parecido súper cómoda sobre todo para para estos días que hace frío bueno cuando hace frío y te hace falta que te tape las orejas y no te tape todo esto aparte de que no te despeines tanto y demás que sea más cómodo sobre todo si llevas el pelo recogido en una coleta o algo que te puedas tapar después tapar y que no y que no te despeines porque con el gorro no te puedes meter con la coleta y demás pero sobre todo para hacer deporte me parecía me parece súper cómodo porque el problema del gorro cuando haces deportes como empiezas a sudar se te recalienta mucho la cabeza por aquí arriba sin embargo con la cinta me resultaba súper cómodo yo normalmente lo que hago es patinar además incluso la otra cinta que es un poco más estrechita me permite ponerme el casco encima y llevar las orejas tapadas así que fenomenal y nada este es mi primer proyecto que es que ya me encanta empezar cosas como a casi todo el mundo pero a mí me encanta acabar o sea yo necesito necesito terminarlas o sea el placer de terminar y estrenar en este caso no porque hay mucho calor pero el placer de terminar y y sobre todo a veces cuando tengo mucho mucho jaleo mucho estrés llevo una temporada ahora me toca otra vez impuestos y demás y trabajo una asesoría y terminando cosas y finiquitarlas para mí es para mí es vamos es una tranquilidad tanta como como empezar cosas entonces creo que este mes de abril le voy a dedicar a terminar lo que todo lo que tengo empezado tengo que empezar alguna cosilla más luego os cuento en proyectos futuros y digo tengo porque son unos regalos que quiero hacer y entonces tengo que empezar y ponerme con ellos sí o sí pero en principio creo que me voy a dedicar a terminar y a terminar otro proyecto que tengo he terminado en el podcast anterior aunque os dije que no iba a empezar nada os había enseñado que había empezado la tarde anterior de grabar la chaqueta ella de isabel crabel y llevaba un trucitín chiquitín que es esta que llevo puesta que veis que está terminada llevaba un trocitín de lo que es el hombro hacia el calado de delante esta chaqueta bueno os la voy a enseñar es una chaqueta que se teje empezando se va a hacer un montaje provisional aquí en el hombro y se monta todo lo que es la el delantero hasta la sisa se hace otro montaje provisional otro delantero hasta la sisa que incluye la tapeta o sea se hace todo cuando ya has llegado a la altura de la sisa lo que ella te dice recoges puntos en la zona de en los provisionales unes los dos se unen los dos delanteros y se empieza a tejer la espalda hacia abajo una vez que ya has llegado a la altura de la sisa a la misma altura que tenías delante se une aquí abajo y se empieza a tejer pues un delantero toda la espalda y el otro delantero y vuelta y así todo el rato pues cuando la monté la otra vez en el otro podcast mi idea fue mi idea era dejarla y acabar primero lo que tenía aunque estaba muy enganchada con la chaqueta también pero con otros proyectos igual estoy muy enganchada así que digo bueno venga lo dejo para no para no abrir otro melón más y otro proyecto más y tenerlo el caso es que dije va se me va a olvidar cómo van los calados estaba muy enganchada casi que voy a hacer los dos delanteros y la espalda y voy a dejarlo justo donde se unen las mangas que es lo mismo que había hecho natalia verdad y me dijo yo estoy por ahí digo bueno pues cuando la pilla natalia a natalia de talibull digo y luego sigo con ella con la chaqueta si luego sigo con ella que la primera semana no hice nada pero una vez que hice esto me enganché de tal manera que no es que dejé de tejer básicamente el resto de proyectos que tenía me dediqué a la chaqueta la chaqueta la chaqueta la chaqueta la chaqueta y tardé he tardado en hacerla un mes porque la empecé el 14 de febrero no el 15 de febrero y la he terminado el 14 de marzo a 44 semanas justas eternamente darda en hacerla he utilizado la voy enseñando me gusta un montón lo de que se haga la tapeta no es la segunda chaqueta que hago le hice hace tiempo una a mí a mi marido con lana súper gorda creo que era con aguja del 8 está la he tejido con según el patrón se teje con aguja del 6 y yo hice muestra que ya se la enseñan en la anterior y la he tejido con el 5 y medio lo único he seguido las instrucciones casi 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 al pie de la letra he hecho todo lo que se decía he hecho he utilizado he hecho la talla 3 he seguido las instrucciones al pie de la letra salvo dos cositas tiene un fallo porque en uno de los delanteros no sé dónde se me cayó un punto y lo levante a la buena de dios como pilló y entonces luego me di cuenta que no estaba haciendo bien los delanteros pero ya no quería deshacer todo lo que tenía hecho y lo he hecho un poco he hecho los dos iguales aunque deberían de ser simétricos no exactamente iguales lo único que he hecho al final del todo también ha sido que aquí he cerrado con un icor porque como esta parte tiene así como una vueltecita me gustaba más en las mangas no las mangas fue muy estaba ansiosa por terminar y las mangas he hecho un cierre normal y lo único que he hecho diferente son las disminuciones de la manga cuando llegas aquí retomas puntos justo aquí que aquí es donde termina aquí esto es todo el montaje de del delantero pues aquí se retoman puntos yo tengo mucho brazo y según el patrón había que hacer un montón de disminuciones y luego cada espaciadas las disminuciones las disminuciones pero aquí al principio en las primeras vueltas disminuía mucho y yo sólo lo he hecho como me entraba justo del brazo o sea me está a ver que me está amplio pero que no quería que me apretara pues lo que hice fue hacer un montón de vueltas todas rectas sin disminuir nada y empezar las disminuciones más más abajo y en vez de espaciar las tantas como decía el patrón pues las hice más juntitas pero por lo demás perfecto la lana que he usado ha sido carisma de drops que es una lana beca son 50 100 metros en 50 gramos es esa es lana 100% lana y la verdad es que me gusta un montón porque aunque cuando la tocas el ovillo es bastante áspero en la primera lavada de la propia de la propia muestra se suavizó un montonazo tuve no es que tuviera un error hice muestra está muy bien hice mi muestra la lave es que estuvimos hablando bastante de esto en el grupo de tejeduras de valladolid de esto de si hacíamos muestras y como hacíamos la muestra yo si hago muestra pocas veces porque bueno yo lo conto otras veces normalmente uso lana del mismo grosor o las mismas marcas de lana y entonces ya sé cómo funcionan y si uso la misma aguja pues ya sé cuál es mi cuál es mi muestra porque es la misma que estoy haciendo siempre entonces ahí no tengo problema pero en este caso era un grosor de helado que no había utilizado ni una calidad que la uso nunca y entonces hice muestra en vez de aguja del 6 que pide el patrón me salía con aguja del 5 yo hago la muestra bastante más grande de lo que de lo que necesitas para poder medir los 10 por 10 centímetros la lavo y la bloqueo o sea la labor la mojo como por la bloqueo y bloqueada es como mido la tensión para elegir la para elegir la talla alguien me decía vamos cuando estoy usando no sé quién decía no pues yo yo mido sin sin bloquear digo si es que sin bloquear no tiene ningún sentido porque no sabes realmente cómo se va a compartir la lana yo creo que realmente lo que hay que hacer es como me dijo cristina de siete ideas cris es medir dos veces medir antes de bloquear y después de bloquear sobre todo para ver cómo va a comportarse la lana y cuánto va y cuánto te da de sí porque si no lo bloqueas antes si no mides antes de bloquear y mides una vez bloqueado sí que sabes cómo se va a comportar y cómo va a quedar al final la pieza pero no sabes si da mucho de sí o no la lana y también es interesante sobre todo por cuando estás haciendo yo creo que para el largo de la prenda a mí eso me interesa para el largo de la prenda y de las mangas porque muchas veces me quedo corta en el largo de las mangas o en el largo de la prenda porque yo ahora lo veremos con otro jersey que estoy haciendo lo pruebo y digo hasta aquí yo creo que hasta aquí ya está bien pero no sabes exactamente cuánto te va a dar de sí o no sé que me entra bien de ancho porque la talla que estoy haciendo de la muestra me da bien de ancho que es lo que está mirando pero es interesante comprobar cuánto estira o cuánto cuánto será de sí para saber cuánto si te dices bueno pues aunque me haga con que me haga la manga por aquí me vale porque luego esto estira y da suficiente o no tengo que hacer la manga más adelante porque estira poco pero bueno yo creo que la idea de la muestra es esa la idea que una muestra decente aparte que tiene que ser bastante grande y que tiene que ser como te dice el patrón ya sea en punto derecho punto o sea punto jersey o con el motivo calado hay que hay que bloquearla y lo interesante es medir antes y después del bloqueo estoy aquí explicando como si entendiese mucho pero por ahora yo me ha funcionado siempre pues este es el otro proyecto que tengo terminado la chaqueta de la me ha enganchado tantísimo de la cha bueno no os he dicho yo compré para hacer esta chaqueta 13 ovillos de carisma y he usado 10 no ha llegado los 10 pero bueno no ha llegado los 10 por muy poquito es decir me ha sobrado nada cuatro metros de la del ovillo entonces me sobraba yo había comprado 13 me quedaban otros tres otros tres ovillos me ha gustado tanto la chaqueta la construcción me ha gustado me ha resultado tan cómoda porque no tenía ninguna chaqueta y ahora ya empieza a hacer este entretiempo raro me ha gustado tanto que le he puesto un montón y además es que me resulta comodísima lo que os decía de la suavidad de la de la lana no es súper suave pero yo que me pica todo la llevo ahora mismo con una chaqueta de manga corta me pega contra el cuello y en las mangas y no me molesta nada estaba tan enganchada que una vez que terminé en vez de seguir con aparte de seguir con los proyectos que tenía empecé otra chaqueta no me gusta que me queden sobres lo he dicho muchas veces y me gusta mucho aprovechar lo que tengo entonces entre había usado 10 ovillos de este hemos dicho entonces entre los tres ovillos que tenía de estas de carisma de esta carisma que me había sobrado gris otros dos ovillos que tenía de color marrón de otra calidad y otros dos o tres que tengo por ahí sueltos de la chaqueta de mi marido que me sobraron me he montado otra ella pero me he montado otra ella no exactamente pero es una ella porque estoy siguiendo el patrón casi al pie de la letra lo único que no estoy haciendo son los calados y como ahora veréis que me estoy inventando meterla colores y parches por todos los lados que es un poco más yo porque Marta una de mis compañeras me decía me gusta la chaqueta pero como que no como que no te pega porque es porque no tiene colores tú tienes muchos colores he de deciros que yo no visto siempre con muchísimos colores entera normalmente siempre llevo vaqueros de color de color gris o color azul y sí que es verdad que le doy algo más descolor al look pero luego de estas chaquetas que te puedes poner chales que sean chales o pañuelos o cosas que destaquen pero sí que es verdad que a mí la chaqueta está no me gusta mucho pero como que queda un poco sosa para mi estilo así que os voy a enseñar lo que estoy montando he cogido esta misma chaqueta el mismo patrón estoy siguiendo las instrucciones lo que eso es lo que os he dicho que no estoy haciendo el calado aquí lo he hecho con punto bobo y le estoy metiendo con intarsia estoy metiendo un montón de colores que lo tengo todo lo tengo todo en esta bolsa que por cierto no le cambié el asa sigue estando torcida el asa y así se va a quedar para siempre voy a meter los ovillos que tengo un montón y esta es la chaqueta que me estoy haciendo veremos cómo queda y veremos cuánto la uso pero aunque sólo sea para estar por casa yo me estoy pasando fenomenal con la chaqueta tengo tantas tantos ovillos colgando que se me engancha vale pues como veis es exactamente igual he montado un delantero otro delantero y luego he unido lo que estoy haciendo es hacer la tapeta o la tapa en este color flor estoy metiendo algunos parches de colores con otras lanas sobre todo porque no me llega la lana entonces a base de estos parches y de rayas es como lo voy a hacer y luego la parte de atrás es marrón y lo mismo estoy usando lanas de colores para hacer unos parches y que me llegue entonces bueno está ya por aquí todavía me queda pues otro trozo como este de largo más o menos para para que me quede como como la otra que tengo y luego ya retomaré mangas con otros ovillos de otros colores que tenemos probablemente también que nos permite nos es marrón también solo que es otro tono de marrón distinto al marrón de la espalda y este gris pues es el mismo gris de la otra de la otra chaqueta la he puesto por internet he hecho subí una foto en instagram y todo el mundo decía bueno todo el mundo hubo gente que me dijo ojo como me gusta con las tapetas en flor mi pareja dice que esto de los parches que no le hace mucho ya veremos ya veremos al final el resultado pero bueno también hay que experimentar y así estoy practicando un poco también hacer pintarse por si alguien no lo sabe bueno he hecho algún podcast que no voy a dar por hecho que todo el mundo lo sabe todo y que yo sé menos porque siempre hay alguien que no lo que consiste en la intersia a diferencia es un a ver la intersia es un trabajo en color un color lo que pasa es que lo que normalmente llamamos color work lo que hacemos es trabajar con ambos hilos o con ambos colores o los dos o tres colores los llevamos todos a la vez y los vamos uniendo por detrás pero en este caso no hacemos los bloques de color entonces aquí llevo un ovillo cuando llego aquí lo vemos mejor por dentro la tapeta llevo un ovillo y cuando llego aquí se cruzan los hilos y sigo con el otro con el otro color en lugar de arrastrarlo entonces qué pasa que cuando tienes varios bloques veréis que cuelgan hilos que con me cuelga el ovillo de la tapeta amarilla el ovillo gris de esta parte el marrón que va en la espalda hasta aquí acaba el marrón aquí empezaría el ovillo rosa de este parche que estoy haciendo aquí aquí hay otro ovillo marrón distinto para este trocito otro ovillo gris para la parte de delante aquí ya he acabado y otro ovillo más para la otra tapeta casi todo es todo bueno todo no son lanas de drops lo que habíamos dicho la carisma que es son 50 100 metros en 50 gramos la detrás marrón también es que también es de drops y tiene la misma proporción lo que pasa es que es no es 100% lana es lima es drops lima qué tal que son 50 gramos 100 metros exactamente igual lo único que la composición es 65 por ciento lana y 35 por ciento alpaca 35 por ciento alpaca y las otras estas tres son de lima también en distintos colores y la rosa y la morada son unas lanas flúor de calcetines puestas dobles y esto igual que el grosor que te da es es el mismo puesto son 400 metros en 100 gramos es decir 200 metros en 50 pero como lo dobló a la mitad me quedan 100 metros en cada 50 ahora voy a guardar este jaleo aquí con todos los hilos colgando que es el es el mayor follón de todo eso son las hebras que se preparan vale pues ese es mi trabajo estrella uno de ellos con los que más enganchada estoy no estoy trabajando demasiado en él porque estoy haciendo también un test que voy bastante mal por cierto que tengo que acabar para final de mes y voy ahí ahí y es lo que más tiempo me lleva y es algo como ese tiempo lo voy a tener que dedicar en lo que me queda de mes porque tengo que terminar voy a recoger esto y ahora os voy a enseñar pues otro proyecto los que voy a enseñar ahora ya los habéis visto lo único que os voy enseñando los avances a mí me gusta ver normalmente los avances de la gente así que yo también os enseño los míos sobre todo porque está guay ver el final del proyecto pero me gusta si tienes algún problema por el camino o ver cómo vas avanzando a mí me gusta verlo así en los pocos pues este es el chal el painting bricks que lo llevo así ya de steven west empieza ya a tener una envergadura bastante considerable esto es lo que llevo ya lleva ya tiene ya tamaño más de más de un metro y de ancho y de ancho llevará ya como unos 60 centímetros si medio metro 60 centímetros estoy por lo que sería la mitad de las vueltas que no significa que vaya por la mitad del chal pues como al principio lleva muy pocos puntos y ahora las vueltas son muy largas pero vamos que me encanta me encanta como queda es uno de esos chales que viene en el libro de west de painting chal o pente este de west de este libro seguro que los habéis visto ya en el podcast de iria en el de paula de knitting pitt english vamos a ir todas avanzando pero pero la cosa con calma gente que se ha hecho dos ya y ya ha terminado vamos se ha hecho dos y que seguirá con ellos yo todavía estoy con el primero pero todavía hay alguno más que quiero hacer laura de mi lado crochet el otro día del podcast os contó que ya iba a hacer el honeycombs que también es un chal de este libro perdona que es un chal de este libro que yo también le quiero hacer cuando elegí chal dudaba entre este y el honeycombs el problema es que el honeycombs empezaba con un icor de muchísimos puntos y luego había que recoger puntos y dije por ahí no pasó gracias a que os dije que por ahí no pasó en el en el podcast alguien me mandó un vídeo me recomendó me dijo no hace falta de mujer que levantes puntos según lo vas haciendo vas cogiendo los más dejando los puntos en espera y así y así nos tienes que recoger y la verdad es que es una gran idea pero ya ya había comprado las ladas para hacer este diseño y en ello y en ello estoy enganchada también el problema es que no tengo tiempo para tejer absolutamente todos los chales que vamos todas las cosas quiero tejer me sobra como decía el otro día me sobra tener que ir a trabajar tener que limpiar y tener que cocinar aunque cocinar no me importa tanto pero tener que limpiar y tener que ir a trabajar me sobra yo tendría tiempo de sobra para estar haciendo estas cosas que tengo tiempo de sobra no quiere decir que estaría entretenida con todas mis aficiones sin necesidad de no me aburriría en casa no me aburriría algunas veces he oído por ahí en el confinamiento que en el confinamiento había gente que se aburría yo no lo podría entender también es verdad que yo en el confinamiento tuve que trabajar mucho y entonces no me dio no solo no me dio tiempo a trabajar a aburrirme sino que además es que trabaje bastantes más horas de lo habitual entonces bueno pues no no me sobra mucho tiempo y tampoco tejía todavía todavía sabía tejer había ido ya a clases y había hecho alguna cosa de punto hacía bastante ganchillo pero sería bastante enganchada todavía con el scrapbooking y esas cosas y me dediqué más a eso que a tejer pero no es que quiera otro confinamiento pero oye confinamiento ahora no que hace bueno pero en pleno invierno un par de un mesecito en casa sin tener que trabajar y pues no te dedicar a estas cosas sería una verdadera maravilla ojalá no pase el confinamiento no no eso me refiero a poder dedicarme mi tiempo a mí a mis cosas eso sí el painting chal las lanas son todas de droves también es north y alpaca bueno casi todos alpaca y creo que una de ellas es no pero son todo colores de droves pues éste este va con tiempo porque ya sabéis que es un chal de droves lo que quiere decir que al final del todo son muchísimos puntos otra cosa que tengo a medias y que ya hace mucho tiempo que no me tengo tiempo éste lo monté también en la custom party igual que el painting bricks y es mi jersey esperad mucho nada el villarrica suéter villarrica que es de una señora chilena que se llama yanis y de chile angul pues yo todo lo que estoy hablando como siempre en la caja de descripción os dejo un pequeño resumen también he avanzado aunque no lo parezca estoy ya en el tercer color y una vez que termine me tocará retomar y cogerlas y recoger las mangas a ver si me lo puedo probar sin cargarme nada ahí pues estoy ya en este tercer color tercera franja de color me llega por aquí o sea lo que es el hueso de la cadera está aquí abajo o sea que todavía me queda todavía me queda un trozo más lo que haga de elástico mi idea es como ya os he dicho otras veces haré los las vueltas que hay que hacer en esta sección para que sea igual que las otras dos de larga en esta posición se ve raro que se me retorce con el cable bueno haré tantas vueltas para que sea para que sea igual de grande de ancha la cinta y ahí lo dejaré sin cerrar y me podré hacer las mangas y una vez que acaben las mangas y vea como me queda de largo haré el cierre con este otro color gris le haré puños y le haré elástico tanto como para alargarlo del tamaño que yo quiera las lanas os recuerdo que son de Sokuna Troca en calidad kit en estas tres no están compradas exclusivamente para tejerse y son lanas que me han ido regalando cuando empecé a tejer y empecé a pedir en mis cumpleaños que me regalaran lana pues un poco más premium tampoco tenía ningún proyecto decidido y decía regaladme pero ahí sí que anduve un poco espabilada pedí que me regalaran lana de en este caso de Sokuna Troca de la calidad kit en de los colores que ellos consideran y lo que he hecho ha sido combinar de los colores que tenía estos tres que me gustaban y me parecía que sí que quedaban bien que quedaban bien para este jersey y la verdad es que me gusta un montón del ovillo de aquí abajo del ovillo de aquí abajo que es este con el que estoy tejiendo de este tengo dos madejas por si acaso me quedo a ver porque en teoría con una madeja de cada color debería de salir pero a mí un jersey siempre necesito algo más de tres madejas creo que con las tres madejas y haciendo más utilizando más de color gris para hacer el elástico abajo me va a llegar y no voy a tener que abrir una cuarta pero por si acaso de la única que tenía dos madejas enteras era de este color que es el que estoy poniendo abajo del todo por si acaso para poderlo hacer para poderlo hacer un poco más largo pero yo creo que no que me va la verdad es que es una luna súper rendidora y yo creo que me va a llegar me va a llegar de sobra y aparte del jersey del suéter Villarrica a ver un poquito la otra cosa que tengo empezada son unos calcetines que creo que os había enseñado un poquitín me quise apuntar al cal de Conchicruz de tejer cosas en color flor que a mí me viene muy al pelo aunque ahora mismo pocas cosas estaba corrigiendo de bueno sí la banda almena pero ya la tenía empezada pocas cosas estoy tejiendo así muy muy flúor como otras veces entonces alguien a ver aquí alguien en el grupo del cal que al principio sí que entré bastante pero de repente había tantísimos mensajes en el discord que es que ya no daba nada abasto y alguien preguntó que que tenía un un color flor que con que lo mezclaba para hacer unos calcetines y demás y así hablando le dije ay pues sería genial si los haces en gris con las punteras en flor y según se lo estaba diciendo digo yo tengo que tener yo tengo que montar esos calcetines porque los estoy viendo en mi mente y me gustan entonces estoy usando esta lana flor que es rosa pero es más bien un coral para que lo distingáis bien os voy a enseñar la rosa flor de calcetines y así veis la diferencia esto es la rosa flor y esta veis es más coral es un color bastante es coral vamos esto es rosa rosa fucsia y esto es tirando a coral porque esto es de lana grosa son las la rana de calcetines flor de lana grosa y estos son los calcetines que son los que ahora llevo en el autobús he pasado de llevar la la banda almena a llevar calcetines y esto es lo que llevo he hecho la puntera pensaba hacerlo a algunas rayitas pero la verdad es que al final se me he quitado las ganas y las estoy haciendo todos grises probablemente no, probablemente no la puntera el talón va a ir también en color coral y arriba parte de elástico también y la lana gris que estoy usando es North es North que merche de té con lana la uso mucho para hacer los calcetines y a mi me gusta mucho bueno de hecho la estoy usando para los chales y la he usado para algún jersey y tengo muchas bolitas que me han sobrado y ahora que es la primera vez que tejo calcetines con ella normalmente siempre he usado lana específica de calcetines la lana North lleva nylon también por eso se hace por eso está fenomenal para calcetines y lleva alpaca lana alpaca y nylon y la verdad es que me parece súper suave según lo estoy diciendo me está gustando un montón es menos áspera que lo que es la lana de calcetines y la verdad y la verdad es que estoy encantada ya veremos cuánto tarda en terminarnos espero que no mucho son restros de North o sea que lo que me queda es esto si me da hasta donde me llegue vamos hay calcetines hasta hasta donde me llegue y ya está hasta ahora eso es lo que tengo montado y lo que estoy en lo que estoy trabajando tengo que montar sí o sí ya esta semana esta semana no porque hoy es domingo pero pero ahora en abril tengo que montar unos funko a ganchillo quiero hacer unos amigurumis unos funko personalizados además es que son de un cal que de un grupo que estoy que es del cal es de Elsa de ganchillear y estoy con varias chicas que tienen también podcast y la verdad parece que está súper animado estamos haciendo varios proyectos todos los proyectos que hacemos en ese cal son gratuitos son patrones gratuitos que se buscan es de ganchillo todo y yo propuse hacerlo del cal del funko les gustó yo tenía intención de hacerlo cuando lo dije fue en diciembre dije sí para un poco más adelante para un poco más adelante es abril ha sido marzo porque va a ser en marzo y abril y yo todavía no lo he montado y lo peor es que lo quiero regalar o sea que es que lo tengo que montar sí o sí y tengo que montar también unos muñecos también de amigurumis que tengo que hacer para regalar a finales de junio que son un montón igual son 15 o 20 y entonces aunque son muy chiquitines son unos llaveros pequeñines me tengo que poner con ellos sí o sí ya por lo menos para no agobiarme al final del todo y quiero acabar esto que tengo y quiero empezar a montar las camistas de verano con con la con la material que compré en el loveyard madrid a las chicas de diría lanas que les compré caña de azúcar y tengo un mogollón de ganas de tengo muchísimas ganas de probarla a ver qué tal por ahora menos mal que todavía no hace muchísimo calor y me sigue apreciendo mucho lo de tejer tejer lana más que ponerme con con el algodón y tengo que hacer el el test que todavía no os lo puedo enseñar lo dejo pero en el próximo en el próximo podcast seguro que sí porque ya sale y poquita cosa más os quería contar dos enseñaros dos cosas bueno dos cosas no una os quería enseñar esto que son unas bolsas que hemos comprado que he comprado por en aliexpress que son las bolsas transparentes en el loveyard madrid justo antes del loveyard madrid vimos a a susana bueno para entrar por aquí el instagram de ella y que había tejido unas bolsas de punto para meter aquí dentro de estas bolsas transparentes y en las bolsas poner las chapas para poderlas lucir y que no se perdieran esto es algo que se usa mucho en japón en japón las niñas y bueno los niños los chicos llevan mucho bolsas de este tipo pero incluso mucho más grandes así transparentes y dentro llevan el bolso con las chapas para que no se les pierdan sobre todo porque son chapas de colección y muchas de ellas valen dinero para nosotras también las chapas también son de colección aquí están genial pero me encantaría poder llevarlas y lucirlas entonces ya tengo las bolsas ahora me tengo que poner a hacer la bolsa de dentro que tardaré con ello pero ya no tengo excusa porque ya tengo la tengo la bolsa para hacer y luego antes de dejarlo vamos antes de terminar el podcast quería hacer las gracias a una persona es que no quiere que digan quién es entonces bueno tú sabes quién eres así que muchas gracias porque la verdad es que la comunidad de Geryl es la bomba hay una persona que ha visto que Débora de Begut Handmade y yo sabe que nos gustan mucho las cosas de scrap y de scrapbooking y demás y que seguimos haciendo muchas cosas de scrapbooking y de manualidades y entonces ella hace años también hacía muchas cosas de scrap y ya no hace nada no tiene intención de volver a hacer nada y entonces nos dijo que nos quería regalar el material que tenía para que nosotros lo utilizáramos porque sabía que nosotros iríamos a dar un buen uso genial muchísimas gracias muy agradecidas pum 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 lo que yo no me espera ni Débora es que se presentase con 6 o 7 cajas bueno es que nos ha regalado máquinas cortadoras nos ha regalado un montón de troqueles de tintas de papeles de sellos de bueno de todo tipo de material si no habéis hecho nunca scrapbooking es muy difícil que comprendáis todo lo que es pero es un poco como si yo os digo que perdonad alguien como a ver para que veáis al inconocido imaginaros que que habla de tres pompones que ya veis la cantidad de cosas que tiene el panel ese que tiene la pared esa que tiene del pecado que tiene unas lanas que es como si fuera una tienda dice oye mira que es que yo no voy a tejer más y te voy a dar todas mis cosas y te da todo agujas lanas la holladora la devanadora todo lo que tiene todo vale pues eso mismo es lo que han hecho con nosotras la verdad es que muchísimas gracias de verdad no hemos podido bueno por la situación de Débora y por la mía también personal no hemos podido juntarnos y verlo todo con detalle solo hemos podido sentarnos y como la mañana de navidad como si tuvieras 50 regalos y fueras abriendo y dices ay que pasada otra caja ay que pasada ay mira lo que hay aquí pero no te diría tiempo a ver pues eso es lo que hemos pedido hacer es una pasada muchísimas gracias todo lo que hay vamos a intentar darle la mayor utilidad posible lo vamos a usar lo mejor que podamos muchísimas gracias de verdad yo estoy un poco alucinada porque no sé que hemos hecho para que pensaras en nosotras así pero de verdad que muchísimas gracias y ya os iré enseñando cosas si hago alguna cosa alguna cosa que os pueda interesar es decir si voy a hacer un álbum de fotos pues os voy a enseñar un álbum de fotos porque sí que creo que nos interesa pero bueno en fin que muchas gracias por estar ahí otro mes más espero que no tarde demasiado en grabar al siguiente en este tarda mucho y ha sido culpa mía bueno siempre es culpa mía pero en este específicamente porque a mediados de finales de marzo mediados de marzo veintitantos veintipocos de marzo quería grabar me di una pereza ves esto que vas a grabar y te da mucha pereza dices lo dejo para mañana al día siguiente lo dejo para pasado y bueno pues estaba ya preparada para grabar tenía todo ya aquí montado todo y tuvimos una urgencia familiar y bueno pues hemos pasado casi toda la semana santa en el hospital la cosa no ha acabado bien y bueno pues pues ya está son cosas de la vida y al final entre nuestras y otras pues han sido tres semanas más la ventaja es que en aquel momento no tenía nada terminado que enseñaros y ahora mismo pues tengo la chaqueta y tengo la banda así que no hay mal que por bien no venga la habré grabado más tarde espero no liarme mucho y grabar dentro de poco de todas maneras y nos vemos por las redes muchas gracias por estar ahí chao hasta luego me he despedido pero vuelvo pero vuelvo porque episodio número 10 y no me lo puedo perdonar no te lo perdón nos he enseñado creo creo que no nos he presentado a Vulcan Vulcan es un amineco está hecho ganchillo si me seguís por Instagram tengo un hashtag que pone Vulcan amineco porque tiene ya por lo menos 10 años me le llevo a un montón de sitios bueno siempre que viajo cuando siempre que puedo y me acuerdo me le llevo de viaje si me habéis visto por Madrid iba en la mochila puesto le hago fotos donde pillo y es como mi es como mi mascota además tiene personalidad propia algún día os lo enseñaré vale porque habla cuenta historias y esas cosas y no lo había sacado por aquí por el podcast la cosa no tiene mucho perdón este amigurumi le hice hace un montón de años por un patrón que sacamos por internet pero es un patrón de este libro bueno es un patrón de este libro no es el patrón de este libro mi nombre es amineco en este libro lo único que sale es el patrón para hacer este muñeco sí que es verdad que me gusta un montón porque trae muchos complementos para el muñeco viene por ejemplo esta hoja en la que te explica cómo coserle la cara a los ojos si van más arriba vamos abajo para darle distintas expresiones y y el libro sobre todo al principio lo que tiene son historietas os lo voy a enseñar porque no son historietas no quiero decir que no estoy enseñando ningún patrón que no haya por ahí pero para que os hagáis una una idea son pequeñas pequeñas historias gráficas con con el muñeco pues haciendo distintas cosas se pelean entre ellos en este caso pues como veis se ha asomado a oler el zapato y se ha mareado bueno pues hace este tipo de cosas la verdad es que es un muñeco para para entre comillas lo simple que es porque no tiene una complicación muy grande es un muñeco súper expresivo yo tengo bastantes fotos de él en un montón de sitios vídeos y demás tuve la suerte hace unos años de viajar a Japón y no me pude resistir y me compré el libro en origina japonés por dentro es exactamente igual esta del revés o sea esta del revés no es que los libros japoneses esto es el principio del libro vale esta zona se ven al revés se leen de nosotros leemos de izquierda a derecha y ellos de derecha a izquierda entonces el libro viene al revés pero es exactamente las mismas fotos y las mismas y las mismas estrucciones así que nada solo los cinco últimos minutitos para presentaros a Vulcan por si no le habíais visto y porque ya me vale después de diez episodios que no le había sacado todavía nos vemos chao ya majo me estás grabando vaya esto es una toma falsa